Y esto que iban a cerrar la fábrica más o menos era 15 días, 20, acá nomás pues. Porque siempre ellos lo habían, a los compañeros le habían mandado una carta para desvincularlo del trabajo. Esta empresa está radicada en este cordón industrial, una de las más importantes también de este cordón industrial que va desde Villa Constitución a Timbúes, en donde años atrás, en la época del 90, como en años anteriores, era uno de los cordones industrial más importantes de Latinoamérica. El cierre es altamente preocupante. La decisión del grupo es no continuar con la explotación. El año pasado estábamos trabajando normal, acá en la empresa se trabajó normal. Y después, de golpe, de la noche a la mañana, procedimientos de crisis, que no daban los números, que esto, que el otro, y desvinculan a todos los compañeros con una carta, una carta de documento.